hola amigos y amigas de youtube aquí nuevamente saludándole su servidora marilú en mi canal de cocinando con marilú y es un placer poderlo saludar nuevamente mucho gusto de poderles compartir una receta una vez más hoy les traigo para ustedes unos riquísimos pero bien sabrosos hot dogs al estilo sonora o los muy famosos dogos quiero aclarar que estos hot dogs no son casi en todo sonora más a la frontera como en nogales aguaprieta y en san luis los hacen diferentes pero estos hot dogs son muy tradicionales en la ciudad del mostillo en obregón y muchos pueblitos de ahí circunvencinos del pueblito donde yo soy también son muy sabrosos y muy fáciles de preparar y espero les gusta estar receta que traigo para ustedes el día de hoy acompáñenme a ver cómo los preparo son súper fáciles de hacer pues bien aquí les mostraré entonces que serán los ingredientes que voy a utilizar para estos riquísimos hot dogs al estilo sonora voy a aclarar que no en todo el estado sonora se preparan de esta manera los hot dogs estos son más famosos y tradicionales en la ciudad de hermosillo obregón y por ahí por muchos pueblitos circunvencinos porque yo viví en la frontera en san luis río colorado un tiempo y los hacen totalmente diferentes parecidos verdad pero totalmente diferente en muchas partes del winnie lo cuesten en vez de freírlo con tocino y este esto será más más en sí en los lugares de que son que vienen siendo hermosillo obregón en mi pueblito y en otros pueblitos de por ahí circunvencinos ok entonces pero así será el nombre de estos hot dogs hot dogs al estilo sonora entonces pues bien estos serán los ingredientes que vamos a utilizar a estos hot dogs se les puede echar demasiadas cosas muchas 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 cosas pero yo solamente en esta ocasión utilizaré estos ingredientes ok para mí sobre basta con esto y pues quedan igual de ricos de cualquier manera quedan exquisitos estos hot dogs entonces vamos a utilizar todo va a ser la verdura va a ser cantidad necesaria todo depende de la cantidad que van a ser de hot dogs ok no necesariamente tiene que ser las cantidades que yo tengo aquí ustedes pueden escoger cantidad necesaria igual y yo a lo mejor no voy a utilizar todo no sé pero estos son los ingredientes que ocuparemos en este en esta vez ok vamos a utilizar le chuga chile jalapeño chile güerito tomate aguacate un limón los dos pepinos winnies yo tengo aquí clásico que esos son los que le gustan a mis hijos y aquí yo tengo de carne porque allá los winnies con los que más conocen se hacen los comúnmente se hacen los hot dogs son con winnie rosarito entonces aquí no puedo conseguir ese tipo de winnie y a mí me encantan pero aquí no los puedo conseguir entonces lo que más se asemeja y muy muy parecido este sabor son estos de carne entonces voy a utilizar estos dos porque esto yo voy a hacer para mí y estos para mis hijos vamos a utilizar tocino también mayonesa champiñones salsa china chile jalapeño esto va a ser para hacer una salsita y pues el pan verdad lo más importante este pan se puede conseguir ahí en méxico muy fácilmente aquí en eeuu no pero si me ven de méxico pues allá como les digo es muy fácil pero si me ven acá en eeuu hay que tratar de conseguir un pan que sea grande para hot dogs en cualquier panadería ahí hay en algunas en algunos supermercados y yo he visto un pan más grandecito que cuando yo no tengo pan de este de allá de sonora yo yo trato de conseguir de ese pan más grande pero ustedes como les digo traten de conseguir un pan más grande porque son muchos los ingredientes que vamos a ponerle al al hot dog pues queda bien retacado entonces hay que conseguir un pan grande para que puedan caber todos los ingredientes ok pues bien ahora vamos a empezar con el proceso de estos riquísimos hot dogs al estilo sonora o dogos riquisísimos pues bien lo primero que vamos a hacer va a ser enrollar el winnie con el cocino ok así lo vamos a hacer con cada con cada winnie yo voy a hacer unos cuantos no voy a hacer tantos son nomás para comer ahorita pero a mí siempre me gusta tener winnies de más porque los niños a veces les gusta nomás comer el turo winnie con el cocino entonces voy a ver ahorita más o menos idear qué tantos voy a hacer qué tantos voy a enrollar qué tanto voy a envolver ok entonces ese será el primer procedimiento para ir friéndolos en una sartén para que ya estén listos porque el siguiente paso será picar toda la verdura nada más es muy fácil de hacer estos hot dogs no tienen nada de ciencia nada de trabajo es facilísimo para también una comida puede ser una comida bien rápida de hacer verdad cuando no tienes ganas de hacer así comida muy en serio pues esto esto sería ideal muy rápido impuesto muy rico muy llenado te quedas conforme satisfecho con un hot dog porque van muy muy rellenos de mucha verdura y de todos los ingredientes que ahorita van a ver que prepare el siguiente paso va a ser enrollar estos chiles guaritos de tocino también mucha gente los los rellena con queso amarillo pero en este caso yo no quiero rellenarlos con queso amarillo no se me antojan con queso amarillo entonces los voy a los voy a envolver así solos nada más y nada nada más que esos chiles son muy picantes es también van a ser al gusto pero a mí sí me encantan no le hace que sean picosos y hay que tratar de no más tener cuidado con las semillas no 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 comen las semillas con menos nomás lo que es el puro chile chile ok entonces así lo vamos a hacer porque quiero aprovechar de guisarlos al mismo tiempo bien aquí también ya tengo preparado el asador porque hay que tatemar estos chiles jalapeños para hacer una tazita ahorita que van a ver bien ricas hay que tatemar los chiles porque crudos para mí no saben igual no es lo mismo así que hay que asar y tatemar estos chiles muy 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 bien voy a cerrar la tapadera para que se hacen más pronto bien miren aquí ya puse los limites a freír en este chile caliente que ya tenía aquí afuera puse venirlos a estar aquí porque la verdad cuando uno hace esto es un relleno de manteca que se hace en la estufa entonces por eso vine a preparar aquí mi mi sangarro no para para hacer estas cosas igual y también tuve que que prender el asador para consumar los chiles jalapeños hay que estar ronciando los limites para que el cocino se cuesta parejo porque tiene que quedar bien 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 doradito todo por todos lados ok entonces esto va a ser así lo hay que estar muy pendiente para que no se nos vaya a quemar pues bien miren aquí deben de quedar los los winis bien doraditos entre más quemaditos mejor vamos a agarrar un plato con una servilleta para que ahí termine de subirse seguro que es la manqueta del cocino entonces ahí los vamos a reservar porque enseguida tocará ir a picar toda la verdura para que ya esté casi listo 2x2 que es muy fácil y muy rápido este procedimiento ahorita lo que ya tengo todavía sangro son los chiles jalapeños voy a esperar a que ya estén y aquí voy a quitarle el exceso de manteca a esta a este sartén para poder echar ahí los otros chiles que me quedaron para que no sean tan mantecosos una servilleta y tratar de quitarle el exceso de la manteca porque esto es muy muy grasoso y pues aquí ya estoy en el punto final de este el procedimiento de cocinar los winis con el tocino aquí también algo que se me olvidó agregar ahí o pues también que quiero mencionarles pueden agarrar una cebolla cebolla blanca y partirla así en medias lunas y sofreírla con el mismo manteca del tocino esto le da también un sabor delicioso a los pop dogs entonces pueden agarrar una mitad de cebolla o si les gusta mucho la cebolla porque en mi caso a mi le encanta pueden agarrar la cantidad que ustedes quieran y sofreírla en el mismo aceite una vez ya retirado un poco el aceite tampoco lo vamos a echar en la barbaridad de manteca que tenía ahorita el tocino yo le limpié ahí con unas servituallas entonces ahí ya está miren la cebolla muy rica ya citronada la voy a sacar ya para que no se me tueste ok entonces aquí también ya tengo los chigas junto a ellos están también ya listos me quedan unos, dos, tres a mí me gusta que se catemen bien, bien, bien así como estos porque cuando le queda verde es muy difícil quitarle la cáscara los voy a echar en esta bolsa porque los voy a dejar un ratito ahí porque una vez que sudan es más fácil también retirarle la cascarita al chile esto los voy a dejar otro ratito pero ya están a punto de estar también miren que ricos que sabrosos se ven también estos chiles jalapeños catemaditos, así tostaditos bien sabrosos el siguiente paso será picar el pepino el tomate y la lechuga el aguacate lo vamos a utilizar para hacer un guacamole ok entonces los pepinos los vamos a cortar en cuadritos y a esto le vamos a agregar una cucharadita de mayonesa el tomate igualmente lo vamos a cortar en cuadritos pequeños y pues la lechuga lo más finita posible que podamos este será el siguiente paso y pues bien ahora voy a hacer una salsita de chile jalapeño esto se hace nomás pues con el puro chile y con el mismo caldito de de aquí que ya trae el caldito en escabeche este yo voy a hacer poquita también porque es nada más para mí mis hijos casi no comen mucho el picante entonces yo voy a hacer una poca nada más para mí porque este es muy indispensable en estos hot dogs porque es lo que le da también un sabor muy muy exquisito bueno todos los ingredientes verdad pero la salsita el picoso el picoso el picante para mí es muy indispensable en los hot dogs así de por sí pues no me conformo verdad con el chile güerito que va a estar bien picante y luego la otra salsita de chile jalapeño y pues este chile jalapeño en escabeche pues que buena enchilada me voy a pegar verdad pero pues igual me voy a tomar unas unas dos tres pastillas antes para la sagrura porque al rato no voy a aguantar mi acidez en el estómago pero igual no me importa voy a aprovechar porque me mandaron estos panes de México entonces como dicen por ahí que no luego aprovechate Matías que esto no es todos los días entonces yo voy a aprovechar y pues también quise aprovechar para compartirles la receta a ustedes porque de aquí que vuelva a agarrar panes de allá de Sonora no hombre olvídate quien sabe cuánto tiempo irá a pasar pues son muy son muy escasos los conductos con los que nos pueden mandar estos estos riquísimos panecitos hot dogs ya después también voy a tratar de hacer pan de hot dog yo pues yo también sé hacer pan de mujer y es prácticamente lo mismo pero en vez de azúcar pues no no tanta azúcar y un poquito más de sal yo pienso verdad voy a tratar con el mismo juguito del chile y vamos a hacer la salsita esta y pues bien miren así es como nos queda la salsita es bien fácil como vieron de preparar va a ser solamente el puro chile junto con todo el caldito que ya trae y aquí la vamos a dejar aquí vamos a reservar aquí mismo voy a hacer el guacamole no importa no hay que lavar la que tiene si el guacamole nos queda picocito pues más sabroso también nos va a quedar el guacamole igual y pues la puedes enjuagar el vaso pero ahí mismo vamos a vamos a hacer esto también ok preparación de nuestro guacamole solamente será muy sencilla con una poquita de sal y una poquita de leche nada más porque yo quiero que me salga más espeso el guacamole que el líquido que voy a calar con esta poquita leche a ver qué tal me queda a ver si podemos la licuadora pero se me hace que no voy a echar cualquier poquito más porque como les digo no quiero que me quede muy líquido hoy quiero que me quede más espeso para que no se me haga más batidero ahorita en el guacamole porque ahorita van a ver qué batidero se hace pero qué sabroso y pues voy a ver si me quedo creo que si me quedo más espeso que aguado si me quedo miren perfectamente como yo lo quería dieron que sencillo es hacer guacamole nada más es cuestión de echarle leche y sal es todo y pues aquí que va a salir a lo mejor un poquito picante porque me quedó un poquito de lo que licue de la salsa ok y bueno lo que lo último lo último que me queda por ya picar son los chiles hay que quitarles la cáscara bien 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 a todos los chiles ok y desvenarlos también así nos quedó el chile jalapeño miren ya desvenado quitándole la cáscara y ya cortadito en trozos ahora lo que voy a hacer voy a voy a agregarle los champiñones también los champiñones hay que tirar del conservador que trae de la lata y también hay que picarnos muy finitamente ok y aquí le voy a ir agregando también a estos chiles y pues aquí voy a agregarle la salsa china a los chiles para que se vaya ahí como que marinando fermentando que vaya agarrando ese saborcito así más rico aquí hay que exprimir el limón porque la salsa china es muy salada y para bajarle un poco la sal y igual pues queda pues también con un sabor más más rico hay que echarle siempre el limón a la salsa china porque la salsa china como les digo por lo regular es súper saladísima entonces si no le echas un limón pues si va a quedar rico pero demasiado salado entonces aquí el limón le mata un poquito la sal a la salsa ok entonces vamos a picar también como les digo muy 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 finitamente esos champiñones para agregárselos aquí esta será también otra salsita picosita que también le da un sabor muy sabroso al hot dog como les digo a estos hot dogs se les echan un montón de cosas allá en Hermosillo en mi pueblo le echan granos de elote revuelto con queso amarillo les echan chorizo, les echan frijoles yo también tengo frijoles ahí graneados a estos les voy a echar también va a ser opcional ustedes si tienen ahí sus frijolitos le pueden echar entonces muchos muchos ingredientes la verdad ni recuerdo que tanto le echan a los hot dogs pero ponen ahí como un buffet de miles de cosas que tú le puedes echar a tus hot dogs cuando te los estás preparando pero yo con esto creo que es más que suficiente y bastantes cosas las que le vamos a echar muy bien miren así es como nos quedó esta salsita que yo me inventé esta casi por los rulanos se la ponen allá en los hot dogs se ponen nada más como puro champiñones con salsa china o puro chile jalapeño así como tatemado también para que tú le eches pero yo esta me la inventé porque para mí me da un sabor exquisitísimo entonces así es como nos quedó esta salsita y pues ahora lo que me falta es agregarle la mayonesa a este pepino y cortar los panes para ponerlos a calentar no aquí ya ya lo único que me falta este pepino es nada más agregarle esta cucharada de mayonesa no hay que echarle mucha es una masa ahí para que le dé un toquecito más más rico con esta mayonesa igual al pan pues también le vamos a untar mayonesa si no les gusta con mayonesa o la mayonesa pues no le echen mayonesa es cuestión de gustos también pero es de la manera que yo lo preparo pues miren aquí ya ya está todo los ingredientes que le vamos a echar a los riquísimos hot dogs estos ahora sí por fin a lo último que me queda ya es poner los panes a calentar ahora lo que hay que hacer al pan hay que hacerle una ranurita no muy onda cuidando no pasarlos hasta acá porque pues los ingredientes se los van a salir por es por los dos lados verdad porque le vamos a atascar ahorita mucho ingrediente esos dos son atascados prácticamente también porque se llenan muy de todas las de todos los ingredientes que llevan hay que cortarle así como no todo tampoco hasta la orilla más como así como todas están viendo miren para que por ahí vamos a meter el winny también ahorita van a ver cómo y así lo vamos a hacer con todos los panes porque este pan viene encerrado no viene cortado miren así ahorita no lo voy a abrir mucho porque se me va a partir pero ya una vez calentado el pan pues ya es más fácil este es el último paso ya calentar el pan aquí tengo la vaporera ya con el agua a punto de hervir le puse una servilleta de papel y también le voy a poner una servilleta de trapo para que el pan no se nos vaya a mojar mucho porque no queremos eso que hay que estarlo secando si está durito es que porque no se calienta bien pero cuando ya lo sentamos lo sientamos manejable entonces es que ya está bien porque si lo dejamos mucho también se nos va a mojar mucho y pues no no queremos eso como les digo hay que estarlo tentando creo que son unos 5 minutos a 10 nada más no más o para cerciorarse uno que todo esté bien pues como les digo tentarlo no alcanza a tapar bien a esa servilleta le voy a poner esta otra de papel y lo vamos a tapar quiero decirles que este pan también si no si no tienen una vaporera pueden calentarlo en el microondas pero solamente les voy a encargar que de 10 a 15 segundos porque si lo dejan más el pan se les va a poner duro y se les va a llegar a regar y tampoco queremos eso lo vamos a tapar y como les digo de 5 minutos a 10 o lo voy a estar secando yo a cuando yo piense que ya está bien que está manejable y está blandito el pan y pues bien miren aquí ya están el pan calientito así nos queda miren más blandito más rico más manejable que ahorita y ahora lo que vamos a hacer voy a untarle mayonesa que a mí sí me gusta la mayonesa le vamos a untar ahí bien 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 mayonesa le vamos a poner el winnie creo que estos son mis winnie ya hasta se me confundieron yo creo y ahora como yo tenía aquí unos frijolitos graneados yo le voy a echar un poquito de frijolitos también graneados aquí y ahora lo que voy a hacer voy a echarle todos estos ingredientes el detalle que miren por eso les digo hay que conseguir panes un poco más grandes porque es mucho lo que nosotros le echamos entonces igual y si se les sale se les esparrama que tiene así son estos hot dogs es lo normal de estos dogos ok entonces yo le voy a echar lechuguita traigo mis manos limpias tomatito ay se me hace agua la boca como siempre verdad para decir no tiene otro cuento pero es que con todas las comidas se me hace agua mi boquita entonces yo también le voy a echar pepino mayonesa le voy a echar esta salsita y miren miren van a decir cómo se va a comer ese batidero la mujer pues de hecho nos batimos toda la boca pero así son estos hot dogs si la gente ha ido alguna vez a hermosillo pues sabrán que no les estoy echando mentira vamos a echarle un poquito de salsita esta también picosita de jalapeño que hice y arriba por último les haré la cebollita acitronada en la manteca que hicimos y miren nada más ay 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 atascate que delicia que horror de cosas ahorita nomás no se vayan a fijar que me voy a batir toda mi boca porque esto es lo común no lo normal no es nada asqueroso porque uno se va se embarra toda ahora pues aquí ya tengo preparado un vasito de soda mira liliana acércalo aquí para que vean qué delicia de hot dog mira nada más que sabrosura aquí está el chilito envuelto en el tocino y pues bien ni modo hay que entrarle porque ya no aguanto esta tentación de poder comer este riquísimo hot dog pues como le dije no se fijen en el embarradero que me voy a hacer porque esto es muy normal cuando uno se come un hot dog con un dogo de estos pues miren miren nada más esta es una delicia ya se me está cayendo todo pero ahorita me lo como yo no dejo nada mmm 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 ay no como extrañaba estos dogos de mi tierra querida de mi sonora de mi méxico créanme que aquí cuando uno prueba estas delicias es es gloria porque uno está tan lejos de su país de su tierra mmm y cuando hay oportunidad de que mi madre me mande estas cosas este pan pues yo lo disfruto para mí es sabor a gloria todo esto y pues bien no les mostraré cómo me voy a seguir comiendo este hot dog porque es un batidero pero ya les mostré cómo prepararlo entonces pues nada amigos muy contenta de haberles compartido esta receta una vez más y pues como siempre les quiero agradecer por su preferencia por ver mis recetas por ver mi canal y quiero que me apoyen con un like que me compartan y que se suscriban a mi canal los ingredientes los pondré ahí pues como siempre en la descripción y pues espero que les haya gustado esta receta muy tradicional de allá de hermosillo y de donde nosotros somos y pues nada amigos muchísimas gracias por haberme visto hasta la próxima